¿Habéis tenido algún sueño de niña? ¿Lo habéis cumplido? Pues hoy Kylian Mbappé Loutin hizo realidad del sur. Queridos madridistas, ha llegado el momento de darle bienvenida a un jugador excepcional que viene para ayudarnos a seguir ganando. Un jugador que hoy cumple el sueño de su vida. Hoy damos la bienvenida a Kylian Mbappé. A notar de la fecha, 16 de julio del 2024. Kylian Mbappé es oficialmente jugador del Real Madrid Club de Fútbol. Es un día increíble para mí, increíble. Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí. Y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Varios años ya con la novela, ¿viene o no viene Mbappé? Pues esa historia ha llegado a su fin. Más bien, ahora es que comienza la historia de Kylian Mbappé con el Real Madrid. Emociones, lágrimas y un estadio Santiago Bernabéu con más de 75.000 espectadores. Aficionados, rendidos a Kylian Mbappé. Llevará el 9 en la camiseta. ¿Qué es el número? Karim Benzema, Ronaldo Nazario, Fernando Morientes y hasta Cristiano Ronaldo, que lució el 9 hasta la salida del Raúl y ocupó el 7. CR7 también se llevó un homenaje de Mbappé en su presentación esta mañana. Quiero hacer una cosa con vosotros. Me voy a hacer uno, dos, tres y vamos a ir juntos a la Madrid, como una gran familia. Uno, dos, tres. ¡A la Madrid! Mbappé ha firmado un contrato hasta junio de 2029. El debut del jugador francés con el Club Merengue podrá ser el 14 de agosto en la Supercopa de Europa ante la Atalanta, en Varsovia, Polonia. Llega con deseos y la ambición de lograr títulos. La Champions, por ejemplo, a un club que ya tiene 15. Buscará el Balón de Oro a un club que ha tenido en sus filas a ocho ganadores de este trofeo. El niño ha logrado su sueño. Ahora Kylian Mbappé y todos los madridistas comenzarán a volar. ¡Gracias!